Música Un incendio registrado la tarde de este lunes en una popular colonia del poniente de Morelia redujo a cenizas tres viviendas construidas con madera y láminas de cartón. Las llamas del siniestro que se registró al filo de las 15.45 horas en el asentamiento irregular conocido como Ciudad Jardín, consumieron en minutos las tres viviendas al ser propagadas por el viento. Música Me vine rápido y vi que la casa del vecino se estaba incendiando y como el aire venía muy extendido alcanzó a agarrar tres casas y hasta la mía también otra vez se me quemó. ¿Ya se le había quemado? Sí, ya se me había quemado. La falta de agua en el asentamiento fue otro factor preponderante para que el fuego se saliera del control originando también la explosión de un tanque de gas que se encontraba en una de las viviendas. En fuego alto, ya no podía acercarme a mi casita para echarle agua, la poquita que había ahí en el tinaco. El aire se me cargaba de todo para este lado. Había un tanque de gas que en realidad pues sí explotó y ni cómo sacarlo porque el muchacho se me quería dejar ir a pues a querer rescatar algo pero imposible. Las cuatro familias quedaron prácticamente en la calle por lo que piden el apoyo de la ciudadanía y el gobierno para recuperar en la medida de lo posible algunos enseres que les permitan subsistir en este asentamiento ubicado en las faldas del Quinceo. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.